Aquí está mi cama elevadora. Este fue definitivamente mi punto de venta en este modelo. Cuando compré originalmente el Rebel. Esto está completamente vacío. Me uní al ejército en una escuela secundaria. Estuve fuera durante unos 10 años. Serví en el extranjero durante 3. Hola, mi nombre es Angie. Ven a hacer un recorrido. Bienvenidos a mi cocina. Esto ha sido completamente renovado. No es la original, una cocina de placer más grande, así que puse una nueva. Encontré un fregadero en Amazon que realmente encajaba y me dio un fregadero más profundo. Los fregaderos que vienen con las casas rodantes huelen ser muy pequeños y poco profundos y yo soy una cocina grande, así que necesitaba más espacio para poner los platos que salpican el agua por todas partes y es muy importante para mí tener todo aquí y listo. Ir y básicamente quedarme con mis platos, sartenes y tazas aquí arriba. Estamos todos mis productos secos están aquí. La tienda era originalmente para la estufa de convección, pero la escondí debajo del banco, pero puedo elegir entre convección. Si estoy enchufado, lo cual es raro o generalmente simplemente cocino con propano afuera, como una estufa de campamento, una estufa de campamento tradicional. Entonces el refrigerador está aquí abajo. Hay suficiente espacio para alimentos frescos para 3 o 4 días. Si te gustan los mercados de agricultores, quiero decir que puedo sentir que el refrigerador se llena muy rápidamente. Entonces este espacio es mi aire, mi espacio de trabajo y mi espacio para comer. Desayunaré aquí y luego trabajo todo el día, normalmente alrededor de las 3.50 tarde. A veces un poco por la noche. Me gusta porque tienes una buena vista con la puerta abierta. Mi computadora puede apoyarse aquí. Hago un poco de podcasting y yo mismo uso YouTube, así que tengo eso. Es bastante cómodo. Me gusta levantar los pies y simplemente recostarme y hacer lo mío todo el día. Tengo un problema con los libros. Es sorprendente que solo tenga esta cantidad y dejé toneladas en casa y regalé muchas más. Pero tengo un problema con los libros. Aquí está mi almacenamiento para toda mi ropa. Así que lo creas o no, me gusta la ropa elegante, pantalones, camisas, sujetadores, ropa interior y trajes de baño. Eso es todo. Tengo más disfraces y cosas ahí para eventos como Burning Man, pero esta es la ropa principal que uso a diario. Todo tiene un lugar. Entonces me siento súper organizado porque cuando vives en un espacio pequeño, definitivamente tienes que saber dónde está todo en todo momento y tiene que ser de fácil acceso. Estos son todos mis componentes oponentes que están en la camioneta, el sistema eléctrico y el sistema de calefacción. Este es un inversor de 2000 vatios de Sunrex. Tengo un controlador de carga solar, pero mi camioneta en realidad tiene dos alternadores, por lo que es mucho más eficiente. Cuando conduzco y simplemente hago tus recados diarios, te recuperas. Puedo monitorearlo en mi celular durante una siesta. Este es el nivel de mi tanque, el nivel de la batería y la bomba de agua. Normalmente ni siquiera miro eso, a menos que encienda y apague la bomba. Esto apaga la alimentación principal. Creo que esto también es una especie de O. Este es el cargador de mis alternadores, y este es mi enlace estrella encendido y apagado. El Starlink está montado de forma plana en el techo y tiene imanes, por lo que tiene magnitud para mi techo, pero puedo encenderlo y apagarlo desde aquí. Y este es el ascensor de camas. Entonces, como trabajador a tiempo completo, no poseo ninguna propiedad. La furgoneta es mi vida. Es todo. De hecho, tengo un buen trato con la plataforma. Era el equipo de mis sueños y costaba unos 210 mil, pero obtuve un préstamo por 150. Eso es lo que pagué por el equipo real. Luego le puse alrededor de mil actualizaciones. Hay un kit de suspensión Starlink en el techo, cosas en la parte trasera de la moto en el interior. En total son alrededor de 180 en total. He terminado. No más, renovaciones. Aquí está mi cama elevadora. Este fue definitivamente mi punto de venta en este modelo. Me encanta el uso inteligente del espacio donde y durante el día, puedo apartarlo del camino. Por la noche lo dejo caer. También me encantan las texturas y la comodidad. Para mí dormir es muy importante. Desafortunadamente, dormí en el colchón original durante un año. Es literalmente una toalla sanitaria como esta, y sentía mucho dolor todas las mañanas. Yo estaba como, está bien tío, tengo que deshacerme de esto. Así que compré un colchón así de primera calidad. Fueron un par de miles de dólares, lo cual sé que es escandaloso, pero como si mi sueño fuera una inversión. Los pros y los contras de una cama elevadora son algunos. Una es como si hubiera perdido un poco de espacio desde que puse el equipo, y lo rompí debajo de mí, por lo que está un poco alto. A mi perro ya no le gusta saltar aquí. Tengo que recogerlo, y estoy a punto de intentar encontrar una escalera para ayudarlo a subir hasta aquí. Así que es un poco alto en medio de la noche, cuando tienes que ir al baño para bajar. Es como un tobogán, como si simplemente me saliera de la cama. Eso es una desventaja, pero la ventaja es que está arriba y fuera del camino. Hago mi cama por la mañana, me hace hacer mi cama. Me hace guardarlo. Entonces tengo ese espacio debajo. Así que aquí es casi como si tuvieras habitaciones de dos pisos, porque si solo hubiera una cama en el suelo, no habría espacio abierto allí abajo. Para mí, las ventajas superan a las desventajas. Entonces este es mi baño y mi ducha. Se llama baño húmedo. Apenas me ducho aquí. Quizás me he duchado cinco veces en total. Eso es todo. Pero normalmente me ducho en Planet Fitness. Es muy barato. Vale la pena cada centavo que me duché esta mañana, pero en situaciones extremas, sacaré toda esta basura y me daré una ducha. Pero este es realmente mi armario. El armario de mi baño. Cuando me puse de viaje, tenía muchas ganas de coleccionar cosas porque puedes ver muchos lugares interesantes, pero no tienes espacio para ello. Entonces la idea de la taza de café quedó descartada. Así que ahora solo colecciono pegatinas. Dondequiera que vaya, compro dos o tres pegatinas. Creo que es un poco raro, pero me gusta ir al baño. Es algo así como incorporado. ¿Cuál es la palabra? Orinal en cuclillas. Así que tienes que relajarte aquí, y todos pueden ver si las puertas se abren. Así que te gusta cuando cierro la puerta, y te quedas un poco a menos que estés en el desierto como estamos ahora. Me uní directamente al ejército después de la escuela secundaria. Estuve fuera durante unos diez años. Serví en el extranjero durante tres. Y luego me instalé en el estado de Washington. Así que siempre he sido una especie de nómada. Iba a diferentes escuelas cuando era niño, y luego en el ejército me movía por todas partes. Y luego, cuando salí, todavía estaba fuera de la ciudad y hago estudios mentales holísticos. Entrenamiento de salud desde la carretera a tiempo completo. Dirijo mi propio negocio, trabajo mis propios horarios, ha valido la pena. No me arrepiento ni un segundo de este tiempo en el camino. He conocido gente increíble. Me encontré de nuevo. Encontré mi propio propósito de vida, y lo que significa ser humano. Por eso lo llamé ser humano, RV humano, porque digo, solo quiero ser un ser humano. Quiero estar cerca de la naturaleza y de mí mismo, y aprender quién soy nuevamente. Y siento que no hay mejor manera de hacerlo que hacerlo así por mí de todos modos. Este es mi garaje. Cuando compré originalmente el Rebel, estaba completamente vacío. Acabo de instalar esto con un equipo. Bueno, lo vi durante el verano y pensé, Dios mío, esto es lo que estoy buscando, es súper elegante. Se ve genial y esconde todas mis cosas. Entonces hay como un enorme almacenamiento aquí abajo. Tengo como patines aquí. Nunca los habría cerca. Tengo equipo para acampar, equipo para mochileros. Este es mi lugar favorito de todos porque esconde como todo el agua, la manguera y el filtro. Para mí era muy importante tener un lugar para mi Berki, que en el camino la gente pasa entre botellas de plástico. No creo que eso sea muy saludable. Así que estaba tratando de encontrar algo con lo que pudiera filtrar agua limpia. No quiero beber de mis tanques. Entonces, tener un Berki aquí donde no se va a caer y está asegurado, fue increíble. Y luego, por supuesto, puse algunas almohadas para poder sentarme aquí y tener ese aspecto de vida en camioneta por excelencia con las puertas traseras abiertas en la playa y recibir enchiladas o lo que quieras. Oh, aquí viene el escritor. Y el lector puede recostarse aquí y dormir debajo de la cama si no quiere acostarse conmigo. Entonces funciona para todos nosotros. Comienzo de la guerra en Bagdad, Irak durante OIF-1 medio, que es la parte inicial de la guerra. Fue bastante traumático. Vi muchas cosas que se supone que no deberías ver y durante los siguientes 13 años me medicaron como no lo creerías. Simplemente sabía que algo andaba mal. Como por qué estoy haciendo todas estas cosas, pero no estoy mejorando. Y en el transcurso de unos 10 años, tuve que dejar todos los medicamentos para recuperar una calidad de vida decente. Y luego pasé por lo que no era. No sabía que existía, pero pasé por la abstinencia de los medicamentos que tomaba según lo recetado. No era adicto a eso. Solo medicamentos normales, antidepresivos, ansiolíticos. Y básicamente, me provocó una lesión cerebral grave por la cantidad de medicamentos que me dieron. Tuve que aprender a hablar. No pude levantarme para ducharme durante dos años y medio. No pude escuchar música, leer ni mirar televisión durante años. Así que la vida en furgoneta fue una especie de viaje de curación en mis propios términos. Tenía todo lo que necesitaba. Podría tomar una siesta, preparar la comida, ir al baño. Ni siquiera tuve que irme. No tuve que hablar con nadie. Podría aparcar lejos, en la tranquilidad. Podría tomar una siesta y simplemente llorar si fuera necesario. Ha sido como un cambio de vida para mí. Aprendí más en el camino, siendo autosuficiente y conociendo gente. Lo llamo magia en el camino, como si hubiera conocido a la gente más increíble. Me han hecho comida. Me dejaron ducharme. Simplemente dicen, oye, ¿puedo revisar tu camioneta? Realmente genial y ellos hablarían conmigo. Así que fue literalmente como si un centro de rehabilitación de lesiones cerebrales estuviera de viaje. La naturaleza me ha curado. Me ha arreglado el sueño. Quiero decir, me siento mejor que nunca en 20 años y realmente se trató de tomar la terapia fuera del consultorio del médico y hacerlo en mis propios términos y hacerlo en la vida real, en el mundo real. Aprender que el mundo era seguro y experimentarlo como un lugar seguro y realmente genial para sanar. Muchas gracias a todos por mirar. Si quieres seguir más de mi viaje, puedes seguirme en Being Human RV en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Mi página de negocios con mi entrenamiento holístico en salud mental está en Angie Peacock MSW, que está en TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. Y luego si quieren ver la película con más de mi historia es Medicarse Normal en Amazon Prime o Ser Gracias. 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 Gracias.